Muy buenas noches amigos, gracias por el recibimiento, gracias por los económicos ambos Bueno, venimos a brindarle esta noche un poquito de humor y hace mucho que no nos vemos Tenía que venir a la vez pasada como decía el amigo, a la invernada Y bueno, justo bien fermado Y salvo raspando, mira Y he ido y limpio el nicho y vuelto Yo aunque cierro, yo estoy enfermo, ¿no? Pues sí, que hace mal, así se enferma y te dan suero, suero Y no tiene gracia porque te tiro un pedo, ni olor Bueno, muchísimas gracias, quiero agradecerle al organizador, a Juan de Dios ¿Qué no? Juan de Dios Bueno, vamos a brindarle un aplauso por haberles traído un artista de nivel como yo para usted Internacional Eh, sonido, vení, enchúfamelo de otra forma, mirá No va a ir a agujero Mirá que soy de fácil Qué lindo, hay que reírse en la vida, hay que disfrutar, hay que vivirla Sí, señor, y ahora en estos momentos que tenemos que tener el espíritu alto porque está jugando nuestra selección Así que, vamos a hacer fuerza para que ganemos Y si ganamos, hay que festejar, hay que tomar Y si perdemos de tristeza, también hay que tomar Bueno, vamos a empezar como para distensionarnos Yo sé que Yo sé que muchas chicas me están deseando No, chau, que hijo de puta, chau, ¿no? Pues sabe de que recién entro, no falta por el envidioso, las chicas Ahí las chicas me besan Se arriba uno y me dice Che, se arriba uno y me dice Chau, pochi, qué tiro que soy Parece, cruza de burro negro con aranque pollito Bueno, vamos a hacer un gatito Y después vamos a contar unos cuentitos de Kunji Algo nuevo que tenemos que grabar dentro de poco tiempo Le vamos a contar después las historias de Kunji A este gatito Le vamos a dedicar A uno de los, no sé si has venido, que me invitó a comer hoy Don Santi Sosa Yo, qué fiero que me atendí Callamba al horno me invitó Sí, no, no, gracias Agradecerle a Martincito, no sé si el hijo A toda la familia, hermoso chau Bueno, vamos a decirte gatitos ¿Ustedes lo han escuchado? Cuando canta don Juan Carlos Carabajal Le canta para las madres ¿Ha visto que nosotros los santiagueños nos decimos Mi mami, mi mamá, mi madre, no? ¿Qué decimos vosotros? Mi mamá Y él le hacía así ¿Cómo no voy a cantar este gatito? Mi mamá Bueno, yo le he hecho para nosotros Hay tomadores aquí Ay, aleluya Bueno, gatitos para las mamás Abre las palmas, vamos Gente de la enramada, por ahí ¿Cómo no voy a cantar este gatito? A las mamás Que me agarró los feriaos También los fin de semana Con los chango en quimili También con los de la banda La mamá que yo me agarro No se la agarra cualquiera Empiezo el viernes y termino Los domingos ¡Hecho! Como no voy a cantar Si son tan lindas las mamás Cuando te mamás Te olvidas Que debes o estás enfermo No importa que seas Como me da Como si son tan Como no voy a cantar Si son tan lindas las mamás Aro ¿Cómo pedí Aro? ¿Cómo pedí Aro? Estamos avanzados Ahora se pide piercing Vamos a decir un piercing ¿Hay chicos? ¿Hay chicos? Bueno, para que los chicos Para que los chicos Aprendan historia A través de Pochi Chávez Presten atención niños Aprendan historia La historia cuenta San Martín Cruzó los Andes Apoyado por sus jinetes Pero la historia no cuenta Cómo le ha quedado el ojo Este Mi mamá me agarró Tirándome con una caja Porque me hace agua Trae el horno A ver las palmas Vamos No ha de haber cosa más linda Que va Marcelo Domingo Una buena guitarreada Comerás a tomar vino Juntarse con los amigos Y terminar hasta el fin Las veces que yo me mamo Ni me acuerdo dónde estoy Me mamo tanto que a veces Tampoco ni sé quién soy Cómo no voy a cantar Si son tan lindas las mamas Unos se ponen mimosos Otro les da por llorar Algunos se vuelven tronos Macho nada te importa Cómo no voy a cantar Si son tan lindas las mamas Todo lo que hay que hacer Por tres mil cobrosos euros Piercy, 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 piercy ¿Cuánto pillos sí? Piercy, piercy, piercy ¡Pero! ¡Pero! Bueno, le mandamos gente ahí He visto gente de Quimilí Por ahí de Mis Pagos Están por allá Le mandamos un Un saludo A los chicos de La Invernada, ¿no? Le mandamos Le pido disculpas La vez pasada Como le decía No he podido estar Gente de bandera bajada ¿Hay gente de bandera bajada? ¡No! ¿En serio no hay euro? ¡No! Bueno, que se bailan a la mierda Que no ¡Los hornos! ¡Los hornos! ¡Los hornos! Bueno, le mandamos un saludo Bueno, vamos a contar Unos cuentitos Vamos a calmarnos Yo meto unos ratitos Gracias a ustedes que ustedes Vienen a bailar ¡Santa Lucía! Santa Lucía Le mandamos un saludo A gente de Santa Lucía ¿De dónde? ¿Santo Negro? Ah, Gasto Negro Eh... ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¿Qué copia? ¿Había lugares por acá? ¡Santa Lucía! ¡Pich Foss! ¡Pich Foss! Bueno, vamos a contar Un cuantito de... ¡Pich Foss! Vamos a ver un cuantito de... ¡Pich Foss! ¡Vamos! ¡Pich Foss! ¡Pich Foss! ¡Pich Foss! ¡Pich Foss! Pero tengo muchos cuentos nuevos, ¿no? No, ya lo vamos a contar Pero vamos a contar Un hito de Kunji Cuando... ¡Pich Foss! ¡Pich Foss! ¡Pich Foss! ¡Pich Foss! Cuando Kunji va a la escuela Un día dice la... ¡Pich Foss! Dice la maestra Bueno, niños Mañana llega el director Y espero que se porten bien ¿No? Porque si ustedes se portan mal El director me va a correr de la escuela ¿De acuerdo? Sí, señorita Bueno Y les voy a decir otra cosa Si alguien en ese momento Tiene ganas de ir al baño Ustedes no digan Señorita, déme permiso Voy al baño Porque queda fiero Ustedes me tienen que decir Señorita, déme permiso Voy a cortar una flor Y hoy hago, ¿sabes para qué? ¿De acuerdo? Sí, señorita Se van los chicos Al otro día vuelven Llega el director Buenos días, niño Buenos días, señor director Tomen asiento Se asientan todos los chicos Y conversaba el director Con la maestra En una de esas Se paga un changuito Le dice Señorita Sí, niño Déme permiso A cortar una flor Vaya, niño Que chico educado No, ¿cómo son así? Qué raro Se va el changuito Y vuelve Al rato ¿Quién se para? Cunchi Señorita Sí, niño Señor Cunchi Déme permiso A cortar una flor Vaya, niño Chico, chico educado Dice el director Sí, todos son así Va Cunchi Al rato Vuelve Cinto desprendido Pantalón medianca Señorita Sí, niño No tiene papel Para qué, niño Dice Para que me limpie El florero Esa es la historia Del amigo Del amigo Cunchi Díaz Después tenemos otros Personajes Este Que ahora van a salir En este nuevo disco Que voy a grabar Y voy a estrenar un cuantito De chotilo y un pitilo De chotilo y un pitilo Bueno, muchachos Con todo respeto Les voy a decir Rájenle a la mierda Y le dice Pará, pará Que queremos seguir tomando No, no, no Váyanse Eh, no Un minito No, no tengo más Miren Miren Está vacío Váyanse Bueno Se va allí Sale Llegando Chotilo con un pitilo Sí, Chotilo Le dice Chotilo ¿Vos quieres seguir tomando? Sí ¿Vos quieres tomar más? Sí, yo la quiero Mi mamá No Si quieres La mamá Sí Bueno Este Mira Aquí no hay donde ir Che Está todo cerrado Le dice Chotilo Che Y tu mami Ahí en tu casa No tiene alcohol No, mi mami Dice Anoche Se retribó Los rodillos Y ya está En los dos Posa Está bien Y bueno Aquí van Y encuentran un galpón Lleno de luces Dice Chotilo Mira Upi Mira Hay que Que no venda Y nos vamos A golpear Bueno Era invierno ¿Cómo golpea Y entra? Ahí no me la vean De vinito Bueno Golpea la puerta Había sido Un culto Evangélico Golpea la puerta Y le dice Chotilo Ahí sale El pastor Le dice Buenas noches ¿Ha visto el machaco Cuando tiene que gole En fin O lo atiende A cualquier hora? Buenas noches Buenas noches ¿Puedo vender Un pinito? No Dice Ya no le puedo Vender vino Pero uní también Si tenemos Para pagar Que mierda Y el señor De la puerta No 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 puedo Vender vino Pero uní no ¿Y por qué No lo puede Vender vino? ¿Y por qué no? Le dice Esta es una casa santa Y bueno Vendame un santa Isabel Y sale Sale Y yo llegando Eh Chotilo Que me pita de pata Que no Si Yo no sabía Que era un culto Eh Chongo Miramos Bueno Sería regal Yo tengo ganas Seguí tomado Y yo te Fue Y lo que iba Le encuentro Otro galpón Con luces Le dice Chotilo Quédate aquí Y yo voy a ver No vaya a ser Que sea un culto Evangélico Meté las patas Vamos a ver Que pasa Y yo le digo Y te aviso Pueblo Chotilo Anda Se va Chotilo De allá Viene Mira De cuenta Que encontró Petróleo Upi ¿Qué? Velorio Ustedes Vendan que En los velorios En los pueblos chicos ¿Qué te invitan? Café Mate Bebida Comida De todo Te invitan Para que vos lo acompañes Al final Hasta el entierro Esto Claro Claro Che Eh Dice Aquí lo van a invitar vino Vamos a entrar Mete Dice Pero vos lo conoces Aquí no No Y qué vamos a hacer Y vamos a llorar Que mierda Claro Para que no invite vino Vamos a llorar Bueno Entra Pero ¿Sabes qué? Para que no invite Rápido ¿Vos sabes Qué tiene que ser? Y ahora Hablado Habla fuerte Pues Entra Chotilo Con cupitilo Se ponen a la par Sacan Sacan el pañuelito Yo Yo Dice La bar Más De Lárgate Habla fuerte Y yo te voy a hacer la segunda Mira Y se Larga Un pitino Habla fuerte No somos No somos nada No somos nada Y miraban a ver si venía alguien con vino No venía nadie Ya para llamar la atención Ya le han puesto eco al santo No somos nada Se rima la señora con dos vasitos de vino Dice Si va a ser Señora Gracias Le dice Ustedes son parientes del finado No le estamos diciendo que no somos nada La historia de Chotilo Con un pitino Chega andaba con Pushin a ver Me está conversando Chaco De perro Todo eso ¿Qué dice? ¿Vos tienes perro? Si Yo tengo un Doberman Ajá Dice ¿Y de dónde lo has sacado? No Dice Me compra Me salió un mil pesos Ah ¿Vos? Yo tengo un Rottweiler ¿De dónde lo has sacado? No Dice Me lo regaló mi patrón Y bueno Yo tengo un Doberman Ajá ¿De dónde lo has sacado? No Dice Me lo regaló mi cuño Y estaba Cush Che Cush Dice ¿Vos tienes perro? Si Dice ¿Qué perro tienes? Yo un Siberiano ¿De dónde lo has sacado? Dice No Dice Ahí lo voy a hallar en un Siber ¿Qué cuantos vieron? Y bueno Todos los cuantos son lindos Che Cushito Háganme acordar Che De un cuento De Cushito No Hoy vamos a decir Voy a hacer un monologuito largo Porque muchos dicen Por ahí Pucha Que poches Atrevido No Que lo voy a ver El cuazo Este Pero Fíjense A veces Cómo nace La mala palabra Y que no es mala palabra Ustedes Dejen que yo termine El monologo Y después me critican ¿No? Si es que habla Malas palabras Esta Esta historia Me lo ha contado Es de los apellidos Te cogeré Te cogeré Te cogeré Te cogeré Si me cuentas Te cogeré Esto era de una familia Yo por ejemplo Voy a decir Una mala palabra Y ustedes Los primeros Que van a decir Uy Pero después Yo a ver Cómo la compongo Yo por ejemplo Digo Concha Es mala palabra Claro Pero Vos le pones Un nombre Le pones Don Juan Concha Dejen de decirme La palabra ¿O no? Juan Concha Dejen de decirme La palabra Bueno Y vos sabes Que Don Juan Fíjense la casualidad De Don Juan Concha Se casa Con una señora Doña María Juana María De apellido Dolores Don Juan Concha Se casa Con una señora Dolores Y cómo firmaba Esta señora Juana María Dolores De Concha ¿Ves que ya no hay Mala palabra? Claro Apellido Dolores Y de Concha Y bueno Y vos sabes De que Bueno Se casa Todo Y tiene Una hija Bueno Le dice Don Juan Concha Le dice A la señora Bueno María Dice Ponle tu nombre Y yo le voy a poner otro Pero qué tonto Mi hijo Dice Sí Cómo La humillaba la hija Bueno ¿Cómo se va a llamar? Ella se va a llamar María El nombre que le ponía la madre ¿Y vos cómo le vas a decir? Que se llama Ella se va a llamar Pura Dice María Y así le ha puesto ¿Cómo firmaba? María Pura Concha Bueno ¿Vas a ver che? María Pura Concha Así firmaba Mirá Bueno Bueno El asunto que sigue Y tiene Un hijo varón Bueno Ya visto que nosotros Los acortamos a los nombres Santiago le decimos Santi Bueno A Pascual le decimos Pascu Bueno El asunto que tiene un hijo ¿Y cómo se llama? ¿Cómo le pone el nombre El viejo? Un solo nombre le ha puesto Olegario Concha ¿Y de apodo ¿Cómo le decían? Ole ¿Cómo le decían? ¿Qué chocos Vijo Concha? Claro Jugaban Eh Falta uno ¿A quién lo va a poner? Vamos a poner Ole ¿A qué ole? A Ole Concha Y bueno Este Esta familia No sé si ustedes Hablan escuchado Bueno Ahora llega a la televisión Han conocido Los artistas Los artistas Actores Que llega Familia ¿De quién? De Luisa Culloc Esta es la artista Que firmaba novela Que juega novela ¿Con quién se ha casado? Luisa Culloc Con Pepe Parada ¿Y cómo firmaba? Luisa Culloc de Parada Bueno Bueno Esa es la anécdota Che Bueno Un poquito de agua No tiene por ahí Bueno Un poquito de agua No tiene por ahí ¿Agua y coja a tomar? ¿Dónde? Con coja Con coja Con coja Con coja Con coja Te calienta por adentro Te abriga por adentro Para el otro día La salida Papá Negro Pero por eso Nigeriano Pero hace cagano Che Que se lo fuma Para verlo En el oscuro Bueno Vamos a contar El último cuentito No Ya no Me dice Juan de Dios Vete 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 Yo les cuento Que a mí Me pasaría Lo mismo ¿No? Si ustedes vienen ¿Qué quieren? Bailar Yo sé Lo entiendo Bueno Yo vengo A cumplir Con lo mío Pero yo lo entiendo Si yo estuviera En su lugar ¿Te imaginas Yo por ahí Bailando Con una mina Hablándole A la oreja Ya llegándole Te cortan El baile ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tienes un tronto Habla macana? Yo no corro La mierda Bajante Bajante Bueno Vamos a contar Un cuentito Un cuentito Picante ¿Quieres? Sí No ¿No? Sí Cicante Capaz que lo han escuchado En el CD Nuevo ¿No? Vete de la cabeza Hundida ¿Este chango era? ¿Pero desengraza? ¿Pero desengraza? Que los bendiga A todos En esta noche Muchísimas gracias Por el Concibimiento Disculpen Si por ahí Me excedo Una mala palabrita Pero ahí Se cortan Un cuentito Picante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El estómago Me dice Eso no es Eso no es Sí Bueno Este es Cabeza hundida Había un chavo Cabeza hundida Este era Cogote corto Como tarro de talco Pose un Cogotito Y a Pado le decían Que me importa ¿Por qué? Porque él era así Y un día Le dice a la madre Che mami Le dices ¿Por qué tengo La cabeza hundida? Mira hijo Dice Yo te voy a explicar Resulta Que yo me casó Con tu papá Hemos hecho el amor Y vos Te han empezado A engendrar Aquí en mi panza En una bolsita Con la cabecita Para abajo Y de nuevo Seguió haciendo el amor Con tu papá Y ahí Donde te empezó A amartir A la cabeza El chango Le dice Che mamá Que salvada ¿No? Porque hijo Dice No estaba Con la cabeza Para arriba Mi papá Cuna A mi Tompe Chotilo Chotilo con Bupitilo Estaban Choriano En la iglesia Chitro ¿Han visto que ahora Se llama 9-11 Para que llegue La gente De la policía De seguridad Estaban choreando Dice la iglesia Y adentro Estaban Chotilo ¿Qué? Han rodeado la iglesia Los policías Han rodeado Adentro el comisario Y lo encuentra Chotilo Con un pitilo Adentro Le dice el comisario ¿Qué están haciendo aquí? No Mirada Están choreando ¿Qué no? No ¿Cómo que no? ¿Y qué hacen A esta hora? No Dicimos Vení ahora Mierda Vení ahora ¿Ustedes vení a chorear? No No Aparte Le dice Chotilo No ¿Sabe qué? Nos hemos venido A robar ¿Y qué están haciendo? No Dicen ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros Somos ángeles Y bueno Dice el comisario Si son ángeles ¿Por qué no vuelan? No Dice Porque todavía Somos pichones Bueno Vamos a despedirnos Con el último gol La paz Seguimos bailando Las chicas Que quieran Bailar conmigo Tienen que sacar Número Tienen entrada ¿No? Este era Este era Mira Otro personaje En Kibili Que era Este chavo Era tartamudo Guancho Mera Era tartamudo De apodo Le decíamos Acelga ¿Por qué? Porque nació Para tarta Che ¿Vas a ver qué? Claro ¿Ha visto que Cómo están los festivales Las fiestas que se llaman aquí? ¿Quiénes están afuera? Las chivaqueras Las roqueteras Las sangucheras Las empanaderas Las tortilleras Che Y entraste mudo Cuancho Pérez Tartamudo Antes de entrar al festival Entró con hambre Y le encara La sanguchera Le dice No podía arrancar Buena noche Buena noche Dice la sanguchera ¿Qué desea? 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 Ya le sale aire Por atrás Pobrecito No podía arrancar Un sándwich De milanesa Muy bien Agarra la sanguchera Parte el pancito Le mete la milanesa ahí Y le dice Le echo mayonesa Y le dice Y le dice El tarta Sí Más Sí Le ha tapado La sanguchera Con mayonesa Y le dice El tarta Sí Mayonesa Bueno vamos con los cuentos Picantes ¿Qué tal el jugo mayonesa? 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 Bueno con los dos cuantitos Nos despedimos Gracias Sonidista ché Muy lindo Lindo el sonido muchacho Linda fiesta Si no hay buen sonido No No tiene énfasis Y si no hay buenos artistas Como yo tampoco ¿Qué tal el jugo mayonesa? Sí ¿No se ve qué? Esta era una mudita Se podía Se podía Se podía Era Era Cómo le gustaba el fútbol De esta mudita Todos los domingos Andaba escuchando los partidos Che Andaba con el padre Y no falta El pícaro Que se me quiere burlar Te dice Che Eh Muda Y juega ¿Qué le va a contestar? Pues sin mudita Pobrecito Pero fíjense La calidad de ella Para hacerse ¿Entendés? ¿Qué muda? ¿Quién juega? Agarra la mudita Deja la radio en el piso Y le hace ¿Qué? ¿Quién la había jugado? Boca con chacadita Bueno, el último cuento Con esto lo vamos Gracias Gracias por todo Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga El último cuantito Sí, con esto no Lo vamos Este también de uno Este era de uno También de uno Con eso Tengo un amigo Que pone ahí Una tienda Una hermosa tienda A todo trapo Che Viene Abre la tienda Primer día Un cliente ¿Quién? Un mudo Llega al mudo Le golpea al mostrador Llega al mostrador Sale Y le hace Señor Dice Buenos días ¿Qué desea? Claro Mudo Le hacía señal Llega al mudo ¿Qué? Salí 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 Muda mierda Llega de aquí Llega de aquí Llega de aquí Un mudo atrevido Y el mudo Entonces el poli Este Mi amigo El comerciante Lo llama un policía Llega amigo Policía venga Viene el policía ¿Qué quiere? Sáqueme este mudo Degenerado De aquí Atrevido ¿Por qué? Y no porque me hace así Y así Claro El policía del pueblo Le conocía Por los amagues del mudo No Le dice ¿Sabe qué te pide? Un sombrero de paja Número 7 Gracias Que Dios los bendiga Y hasta siempre Chao Ay ¿Por qué dice Que nosotros Ajecutimos? Un fuerte aplauso Pochi se va Ahí está Muy bien Sí Bueno estaba enfermo Cuando la bandera bajada Cuando el comisionado Lo llamó Y en la invernada Cuando lo llamó También El comisionado También estaba enfermo Entonces yo por las radios Decía No Pochi Aputullao Aputullao Pero bueno Hoy la carpa Ha hecho realidad Para que este humorista Uno de los mejores Que tiene Santiago Lestero Este presente aquí Piden el cuento Del hijo Evidente Del rompe 7 También Venían el cuento Del rompe 7 Picante Están queriendo Pochi Sí No La gente 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 ¿A visto? ¿Ustedes saben lo que es La alma mula? La alma mula Según cuenta la leyenda Que se forma un bicho Extranatural Raro Cuando hay Una degeneración Entre familias Incesto se llama Madre con hijo Padre con hija Hermano con hermana Ahí Nace la alma mula Incesto Che Dice que estaban Este El hermano con hermana Vé Tampoco Orián Le dice la hermana Che Juancho Dice Mejor el amor Que mi papi Debe ser Le dice el chavo Porque mi mami Me ha dicho lo mismo Bueno Cuento el ultimito ¿De qué querían El rompe 7? De la ley También ¿Ahora está? De todos Se les convirtió El hijo Vidente Ah bueno Este es don Shiri Rios Como le decía Se acordan los nombres Siriaco Le decíamos Shiri Bueno Se casa Shiri Queda embarazada La señora Y tiene Un chaguito Y el chaguito Empieza a crecer Y Shiri Y Shiri le quería enseñar Habla Habla Como se va al doctor Pasó un tiempo Pasan seis meses Un año Y seis meses El chaguito Aprende la primera palabra ¿Qué dice? ¿Qué dice? Abuela ¿Qué dice? Abuela Ay Shiri Lo he escuchado Bien Che vieja Que el chaguito Está aprendiendo Abuela ¿Por qué? Ha dicho Abuela Que lindo No era capaz Que empiece a aprender Y bueno Y cada seis meses Hablaba el chaguito ¿Sabes qué? Pasó dos días Muerto el abuelito Abuela Tomó como algo circunstancial Cosa del destino a la vida Bueno Muerto el abuelito Pasan seis meses Pues Ve a hablar el chaguito ¿Qué dice? Tío Pasan dos días Cagan muriendo Viene Shiri Y dice Che vieja ¿Qué es? Este chico parece Que va a ser evidente ¿Por qué? Acordate Dicho abuela La abuela ha muerto Los dos días Dicho tío El tío ha muerto Los dos días Ay ojalá que no hable Más Porque Y si habla Que diga suegra No No Dijo Dice Débese casualidad Le dice la vieja No Qué casualidad Chamocheta Vamos a esperar Si habla Y pasa algo Vamos a ver ¿Qué dice? Bueno Vamos a llevarlo al doctor Pasan seis meses Shiri andaba Perunciendo Dice el chaguito Padrino Pasan dos días Cagan muriendo Bueno Shiri le empezó a prender Venita Los Santos Mailena San Pedro Todo ¿Para qué? Para que no hable más Che vieja le dice Este chapo Cheta no Y dice No La vieja también Andaba asustada ¿Qué vamos a hacer? Bueno No lo vamos a matar Chico Vamos a esperar A ver qué dice Si habla Bueno Y andaba Che Asustada Shiri andaba con ¿A quién le tocará? Dice una vieja ¿Vos sabés que pasan seis meses? Nada No habla de chaguito Ocho, diez meses No moría nadie Ni hablaba chaguito ¿Qué? Che Vienes contento Un día Che Tal vez Ya se me ha olvidado Saca la quiniela Y venía de allá Vieja ¿Qué? Prepara las balichos Muy de vacaciones ¿Me como viejo? Y sacaba la quiniela Mirá 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 Che Dios mío No moría Los jaguarete Vamos vieja Disfruta la vida La vida es una sola Vamos de vacaciones Con el mundo este Pasa por lo al chaguito Y el chaguito le dice Papá Ay Yo he desinflao Ha tirado la platita La mierda Y ella viene Medio arrastrando Medio arrastrando Los pies Viene Vieja ¿Qué? Me ha tocado ¿Qué cosa? ¿Cómo que te ha tocado? Te mudo y mierda Hablado Ha dicho Papá Yo tengo que morir Dentro de dos días Pero no te hagas problema Vieja Dice Yo me compro el cajón Me voy a bañar Me voy a enfeitar Para que no tengan problema Con el cuerpo Va a hacer esos trámites Vuelve El segundo día Se levanta Espera la muerte Venga Tomaba mate frío Tomaba mate frío Escuchaba música Sájara Viene y se sienta Lleva la puerta Espera la muerte Tenle que estaba bien Y había barrio ¿A dónde iba a caer En todo? En eso Llega un chaco Y dice ¿Qué? ¿Qué haces? Hijo No dice Tengo a avisarle Que había muerto Su bésil Bueno Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Hasta siempre Hola Pochi Antes que te vaya Lo que nos gusta a nosotros No Corta Hay que ser un marido Así No No Un poquito Yo Me pedí en un cuento Eso de los primeros Tú y yo Rompese ve Escucha Ese que dice Que Cuando iba de la Santiago de la banda Gimili En ese colectivo Fiel Sí El último Yo quiero ir a cobrar Y quiero sexo Ahí La verdadera Tengo sexo Torreja de sexo Sí Aquí tenía un Papelito Y La gente De la Invernada Hay gente De la Invernada Por acá No No Me pide Que le dedique La Bueno Cheto Ajá La Gente De Valdera Bajada Saludo Me piden La Rapiada Me pide Bueno Doña Ramonita Aquí está Por allá Me pide Que Le Dedique La goma Inflojón El comisionado De aquí Me pide Que Me dedique Otra cosa Bueno Vamos con el Cuento El rompe Seven Con los Terminados Este era Un Un Violador Nueve años Estaba en la cárcel Este chango Por Violador Y de apodo Le decían Rompe Seven Seven En inglés Quiere decir Siete O sea Rompe Siete Bueno Resulta que Claro Cumple nueve años Lo largan A rompe Seven Te imagino Un violador Hermano Desesperado Sale Aquí A buscar Otro siete Y sale Claro Y venía Ya libre El tipo Después De nueve años Y allá Venía Un gangoso En bicicleta Y le dice Hola Y rompe Seven No era Gangoso Pero se hace El gangoso Porque es pícaro Hola Se para El gangoso Y le dice Eh Vos me ha sido Gangoso Igual Y Le dice Rompe Seven Eh Eh Problema Dice No podemos Hablar De la Joder Porque Todos Se nos Ríen Y rompe Seven Le decía Y Claro Dice Que No hay Solución Y le dice Rompe Seven Haciéndose El gangoso Y le dice Eh Mira Hermano Yo no 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 voy a dejar Una hoja Le dice No 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 Ya que vos Tienes El mismo Problema Y yo Quiere que Tene Una Oja Que Hay Una Solución Y le dice De la Bicicleta Es Solución Según Dicen Que si Nos Agarramos Nos Vamos Dos En Hojas Dicen Ya hablamos Bien Y Y Vamos A Probar No Le dice De la Bicicleta Nada Vos Me estás Eriendo De embutir No No En serio No 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 Bueno Vamos A Una Honja Le dice Rompe Sebe Vamos A Una Honja Que Vamos A Me Guajone Primero Pero Vos Apóñame La Puntita Vamos A Me Es Cierto Que Hablamos Bien Ah Bueno Le dice De la Bicicleta Bueno Se acomoda Rompese Baca El pantalón La Puntita La Mano Se Pone Como Papá Tiene Un Penal Que Bien El Gangoso La Bicleta Apoya Y Salta Rompe Se Pega El Salto Y Uy Que Maravilla Había Sido Cierto Que Agarrándonos Dos Gangosos Hablamos Bien Mira Yo No Sabía Que El Gangoso La Bicleta Le Lloramos De Alérgica Eh A Mi Cierto Rompese De Nueve Años Que No Vaya Carne Bueno Pónate Se Ha Comodado Le Ha Visto Ese Hornito Blanco Tomando Carrera Lo Agarrón Que Al Gangoso Le Cae A Las Lágrimas Y Lo He Pujado A Patra Eh Eh Jajalo Un Poquito Porque Gua Era Mudo Gracias Hermanito Que Dios Lo Vende Fuerte 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 Pochi Se Va Pochi Se Va Una Más Una Más Pochi Vuelve Pochi Vuelve Claro Que Si Muy Bien Ahí Está El Mejor Humor Santiago Recordiendo El Paid Pochi Chávez Chotilo Y un Petilo Luego Conta Este es un Cuento Nuevo Lo van Estrenado Ustedes Es la Primera Que Me voy A Contar Este Cuento ¿Vos Sabes De Claro Habito Como Aquí Pueblo Chico Yo Vivía En Cejolao Y Ahí Vivía En Chotilo Con Un Petilo Y Un Día Viene Un Tipo Andaba Buscando Ellos Eran De Los Campamentos Che Dice Necesito Alguien Que Me Lo Haga Carbón Dice De Aquí A Treinta Kilómetros Ahí Está Dice Chotilo Y Upitilo Che Lo Buscan A Chotilo Y Upitilo Lo Buscan Tipo Y Le Dice Mire Amigo Dice Yo Necesito Que me hagan carbón De aquí A treinta Kilómetros Si ustedes Quieren ir Yo le pago Adelantado Bueno El asunto Bueno Si Cargan Sus cositas Y Se van Treinta Kilómetros Camino De Tierra Le Dice El patrón Llegan Al Campamento Le Dice Muchachos Yo La semana Que Viene Los Vengo A Buscar Bueno Y Quedan Chotilo Con Upitilo Chotilo Adicto Al Cigarro Fumador Upitilo Adicto Al Sexo Si Vos Sabes Quedan Los Dos Ahí Al Otro Día Se Larga Un Temporal Treinta Kilómetros Camino De Tierra ¿Quién Nos Vaya Buscar? Claro Ya Quedan Se Le Mojo Al Tabaco Todo A Chotilo Y Bueno Pasan Dos Días Chotilo Tenía ganas De Y Seguía Choviendo Le Dice Che Upi ¿Qué Chotil? ¿No Tienes Cigarro? Sí Dice Hey Imítame Unito Y Claro Upitilo Adicto Para El Sexo Mira Le Dice Upitilo Mira Chotil Dice Yo Tengo Un Paquetito De Cigarro Dice Yo Te voy A Invitar Uno Pero Si Vos Te Deja Foforia Conmigo Eh No Le Dice Chango No Yo Te Doy Cigarro Si Vos Te Deja Foforia Qué Mierda Chotilo Adicto Para Cigarro No Aguantaba Más Y Bueno Upi Le Dice Foforia Dame Dame El Cigarro Le Da El Cigarro Che Llega El Segundo Día Un Paquetito De Diez No Mantenía El Otro Segundo Día Eh Upi Invitamos No Dice Ya Sabe Cómo El Trato Yo Te Doy Cigarro Pero Foforeada Eh Pero Ayer Me Foforeo Bueno Listo Dame El Cigarro Che Tres Cuatro Claro Damos Diez Días Cigarro Foforeada Cigarro Foforeada Y Llega Los Once Días Y Le Dice Upi Chotilo Le Dice Upi Che Upi Che Tiene Más Cigarro No Dice No Tengo Mira Mira Vos Los Terminó El Paquetito Vos Solo Vos Solo Los Terminó Chavo Chavo Día De Foforeada Se Queda Un rato Calla Upi Chotilo Y le Dice Che Upi Bueno Hombre Dice Foforeame Pero Acordate Que Me Debe Un Cigarro Che Lo Trae En El Campamento Lo Trae Bueno Después Muere Chotilo Y Upitilo Va Al Velo A llorar Lloraba Che Hablaba Upitilo Ha visto Chavo Yo te he dicho El cigarro Te va a matar Cuántas veces Chavo En el paquetito Dice No hay Que Fumar Y Hablaba Al final Ha visto Todo Por Culpa Del Cigarro Yo Si Sabía Eso No Te Iba Fumor Y Tanto Si Arriba La Viuda Y Le Dice No Dice Si Lo Atropelló Una Camioneta Si Pero Iba A Buscar Cigarro El mejor Amor De Santiago De Cero Cochi Cochi